Tenemos las características de cada tipo de fondo y al lado una foto para que más o menos tengan una idea de a qué tipo de ancho de casco correspondería a cada esquema de esto que está dibujado acá. Así que vamos a comenzar por el de arriba que es el fondo totalmente plano que es el caso de los tracker o de algunos tracker, de la mayoría de los tracker. Ese es el primer tipo de fondo que vamos a analizar y vamos a analizar las distintas características. Una de las características es la potencia necesaria para mover esta embarcación. En el caso del fondo plano, la potencia necesaria es baja. Justamente esa es una de las grandes ventajas del tracker que a grandes loras y grandes mangas se pueden armar con potencias relativamente bajas lo que abarata el costo del equipo obviamente y tanto el costo de adquirirlo como el costo de reposición del motor después cuando se dé el momento de cambiarlo. Entonces es importante y aparte el consumo también es menor. Entonces es importante este tipo de fondo porque se lo puede armar con potencias bajas. En cuanto a la estabilidad lateral, muy buena. Estabilidad lateral, ¿qué quiere decir? Cuando pasa lo que pasa siempre que uno de los pescadores o de los turistas engancha un dorado, un surubí, lo que sea se vienen todos al mismo lado de la borda porque el pescador obviamente tiene que estar de este lado de la borda si es que el pescador está acá porque lo está peleando y los otros que están con él uno seguro está filmando con el celular también de este lado de la borda y el otro quiere ver quiere ver la pelea quiere ver el bicho quiere ver el salto quiere ver todo entonces en definitiva se va toda la carga a un lateral de la borda entonces es importante la estabilidad lateral por la comodidad y sobre todo por la seguridad de los pasajeros, digamos de los que van a bordo entonces el fondo plano la estabilidad lateral es muy buena quiere decir que otro punto a favor para el tipo de casco que ustedes necesitan para su trabajo después otra característica es el tipo de navegación con oleaje y ahí estamos mal, digamos porque es muy duro como ustedes ya sabrán de memoria navegar con un tracker con el fondo plano con olas es un tema bastante árduo uno golpea mucho salta mucho uno corta las olas si uno navega mucho tiempo termina la gente con la cintura la miseria una serie de problemas entonces ese es un punto en contra del tracker, digamos después tenemos la otra característica la habitabilidad y circulación interior o sea la comodidad interior del casco que en el caso del tracker es muy buena porque es muy cómodo sobre todo depende de cómo esté armado es muy cómodo el transitar desde pro a popa y desde la banda de vavor a estribor y prácticamente se puede transitar y se puede ocupar toda la manga y toda la eslora de la embarcación para moverse, digamos para acomodarse o para pescar y el otro tema es la maniobrabilidad la capacidad que tiene de hacer maniobras y ese es otro punto en contra de los tracker de los fondos planos que la maniobrabilidad en general es escasa o sea tiene poca maniobrabilidad porque al ser tan plano el fondo no se agarra en el agua entonces es incapaz de hacer este viraje brusco porque esto derrapa en el agua y no dobla digamos es como es como el auto cuando anda en el barro uno dobla toda la dirección y el auto sigue derecho porque no hay adherencia entre la rueda y el piso bueno acá es lo mismo uno dobla todo el motor y por ahí sigue derecho el casco porque no hay adherencia entre el casco y el agua en definitiva tenemos varias este varios puntos a favor y algunos puntos en contra que es la navegación con ola y la maniobrabilidad después pasamos al segundo tipo de de fondo que es este que se ve acá que sería este sería una foto real que sería el caso de planchas como la nor carolina la carolina esquí que la potencia necesaria también es baja a pesar de tener esta forma en el fondo sigue siendo baja la potencia necesaria para para moverla digamos se la puede equipar con potencias bajas lo cual ya vimos que es importante la estabilidad lateral sigue siendo muy buena igual que la del fondo plano porque en definitiva si uno la mira no deja de ser un fondo plano con pequeñas puntas esto está un poco exagerado digamos la curva pero en realidad esto es más suave y es prácticamente un fondo plano con algunas este guías digamos que después vamos a ver que que por qué ventajas le otorgan digamos pero en definitiva hasta ahí está en igualdad de condiciones con el fondo plano el tipo de navegación con oleaje en vez de muy dura dice dura en realidad no hay no hay una gran diferencia entre uno y otro y cuando las olas son altas en realidad es peor digamos este casco que el otro porque como ustedes ven acá no tiene no tiene quilla es una pared directamente al frente de la lancha que choca contra la la ola cuando es alta y se frena más aún todavía que el track o sea la navegación con ola definitivamente no es buena digamos la habitabilidad y la circulación interior es muy buena porque en definitiva como yo le decía es prácticamente el mismo fondo pero con unas guías que se que se insertan en el agua y ahí es donde la única diferencia digamos importante es en la maniobrabilidad que en el tracker era escasa y en esta es regular o sea mejora la maniobrabilidad porque estas estas puntas que tiene hace de que se agarre mejor en el agua y no deslice tanto cuando hay un cambio brusco de dirección o sea que la diferencia entre el tracker y entre este tipo de tracker y este tipo de fondo básicamente es que mejora un poco la la maniobrabilidad después del resto es todo igual después pasamos al clásico y tradicional fondo en B sería este caso esta acá tengo una foto de una lancha con fondo en B y ahí vamos a ver la potencia necesaria es alta lamentablemente esa es una gran desventaja del fondo en B y por ser un fondo en B justamente cuanto más se lo carga más se hunde esto en el agua más más se mete la B dentro del agua y más potencia necesita para navegar este tipo de fondo cuando uno lo carga como la superficie es tan grande es muy poquito lo que baja y lo que se hunde en el agua entonces la diferencia de potencia necesaria para moverlo es prácticamente insignificante de la misma pero en el fondo en B hace falta a igualdad de lora y a igualdad de manga hace falta mucho más potencia para navegar con un fondo en B que con un fondo plano o semi plano en cuanto a la estabilidad lateral es escasa digamos no es buena justamente por la forma de B que tiene si yo cargo todo el peso a babor o a estribor la lancha tiende a tiende a escorarse mucho por la por la forma que tiene por la forma de B que tiene es como que imagínense que esto en vez de estar apoyado en el agua estuviera apoyado en tierra en un punto acá yo ni bien le pongo un poquito de peso acá ya se cae para este lado o le pongo un poquito de peso acá y ya se cae para este otro lado entonces eso hay que tener en cuenta porque eh además de que necesita altas potencias para navegar eh se escora mucho y es peligroso para la gente que está parada arriba cuando se van todos hacia la misma banda eh lo cual no lo hace una un casco eh muy conveniente para el para el tipo de trabajo que ustedes desarrollen ahora el tipo de navegación con oleaje es muy suave obviamente porque con esta forma directamente corta las olas las parte al medio y va entonces no las no las va chocando y no se va frenando y no va golpeando sino que va cortando el agua y se va deslizando suavemente entre las olas eh esa es la gran ventaja del fondo en B es mucho más suave la navegación con olas e inclusive más segura como vamos a ver ahora con el tema de la maniobrabilidad eh y la habitabilidad y la circulación interior es regular porque en realidad este fondo en B hace de que de que se achique un poco el espacio interior disponible y y no tenga tan buena tanta comodidad como tiene un fondo plano o semi plano y en cuanto a la maniobrabilidad y si obviamente es muy buena porque esta vez se clava en el agua y se adhiere digamos al agua y uno puede hacer cambios bruscos de dirección y la y el casco corresponde porque está agarrado firmemente a la superficie del agua entonces la maniobrabilidad es muy buena pero la alta potencia y la escasa estabilidad lateral hacen de que no sea el casco ideal para el uso que ustedes le dan y después tenemos este último caso que sería esta embarcación que algunos le llaman ala de gaviota a este sistema que es un fondo digamos una mezcla entre fondo plano y fondo en B lo bueno que tiene es que la potencia necesaria es baja porque en realidad esta si bien tiene una B pronunciada es chica digamos no es una B que ocupe toda la manga del casco sino que es una B en una parte nomás de la manga entonces hace que la lancha no se hunda tanto la otra parte es prácticamente plana entonces a pesar de tener una B sigue pudiendo navegar con potencia baja la estabilidad lateral es muy buena porque a pesar de tener una B después de la B tiene toda esta superficie de apoyo que hace de que me permita correr la carga a una banda o a otra sin tantas oscilaciones digamos en cuanto al tipo de navegación con oleaje es suave porque tiene la tiene la B ustedes la ven acá no es tan digamos no corta tan bien la ola como este fondo en B pero tiene una tiene una superficie mucho menor que este que este que este caso entonces es bastante buena la la navegación con oleaje en cuanto a la habitabilidad y la circulación interior es muy buena porque básicamente esto es una especie de fondo plano con una quilla en el medio con una B en el medio entonces no haría mucho de lo que de lo que un fondo un fondo plano en la parte interior en la parte del habitáculo o sea que la la comodidad es bastante buena y lo que tiene es que la maniobrabilidad es muy buena porque al tener esta pequeña B acá hace el mismo caso de la del fondo en B que se adhiere a la superficie del agua y permite hacer buenas maniobras digamos sin derrapar sin perder la adherencia así así